Acá te presento a tres grandes artistas africanas que debes conocer. Angele Etooundi, destacada fotógrafa cameronesa que se ha hecho presente en varios países y ha triunfado por sus retratos contrastantes donde destaca la belleza del cuerpo humano con luces y sombras que logran narrar las más profundas historias. Didi Mfiele, pintora nigeriana que ha destacado por un estilo pop y una perspectiva muy femenina del mundo, con pinturas que se han vuelto icónicas gracias a sus protagonistas con cabezas grandes y gafas que traspasan a la imaginación. Wanhechi Muto, pintora y artista visual de Nairobi Kenia, reconocida por su estilo surreal futurista donde destaca el contraste de colores y de formas físicas prominentes, tanto en sus pinturas como en sus increíbles esculturas, sumergiéndonos a un mundo increíble nada convencional.